La hoja de higuera, las hojas son astringentes, es decir que mejora la parte intestinal sobre todo. Es regulador hormonal y saca grasa, serviría para adelgazar también. Inhibe la degeneración celular, es decir, cuando entra el tema de que algo se transforma en células que se enloquecen y se transforma en cáncer. La higuera, como le digo, también baja el colesterol, como le dije, mejora la insulina resistencia, baja el colesterol en los triglicéridos y se ha visto que es útil en la maculopatía. El amargón es extraordinario. Tiene una sustancia, la glucoquinina, que es una insulina vegetal, eso está sobre todo en la raíz. Se le llama taraxacum den leones, taraxacum quiere decir que cura todo, cura todo, ¿no es cierto? Y den leones quiere decir diente de león. Y es re popular, está la del panadero, la que con los chicos soplan para hacer el panadero, que están todos lados. Las nenas soplan y las nenas pateamos. Claro, exactamente. Es fácil de conseguir. Claro. Otra planta que también les puede asombrar es el eucalipto. El eucalipto es una planta extraordinaria y el eucalipto también actúa sobre todo en la resistencia a la insulina, la disminuye. Pero tiene otra virtud, que es antifúngica y antibacteriana. Por lo tanto, las infecciones que con tanta facilidad tiene el diabético, el eucalipto la está solucionando como si le diera un antibiótico. Claro, natural. Esa es una, además, le mejora la parte pulmonar, que en el diabético también es un problema, ¿no es cierto? Por eso le digo, el eucalipto, el monstruo querido y conocido eucalipto, es extraordinario para, le puede llamar la atención porque la gente hay eucalipto para el pulmón. No, también sirve para la diabetes. La fórmula de los vegetales son tan complejas, ¿no es cierto? Que permiten tantas posibilidades terapéuticas, ¿no es cierto? También es muy buena una cosa que le voy a decir, que es la canela. Ah, la canela. Si todo diabético agarra y echa un poquito de canela arriba de la comida, así como si echa canela, si echa cúrcuma, todo eso, va a ser un gran beneficio. La canela levanta las defensas, ¿no es cierto, Andina? Porque hay una experiencia con la canela, que han hecho ahí en la universidad algunos estudios, y ya estaba agregada en varios servicios. Entonces, ahí vieron con la canela cómo mejoraba la gente que se le daba canela, sobre todo en estos casos. Perdón, doctor, y no tiene... Tanto la canela, cúrcuma, jengibre y demás, lo ideal es cuando uno cocina ponerlo en el último momento. Exacto. Para que no se deterioren todas las sustancias, pues son termosensibles la mayoría de estas sustancias. Para que no se deterioren y tengan toda su actividad. Perfecto, o sea que no cocinarlas. No cocinarlas mucho tiempo, al final de la cocción. Perfecto. Otra planta que estaría dentro de este grupo de 6 que les quería decir, que es extraordinaria, es la salvia. Ajá. Que es un tonificante ideal para la mujer y es mucho más también. En cuanto a la parte diabética, baja el azúcar en sangre. ¿Por qué lo baja? Primero porque hay una absorción intestinal de glucosa, ¿cierto? Ajá. Inhibe la absorción intestinal de la glucosa. Después, porque dándole salvia el páncreas, mejora. Ajá. Incluso se agranda el páncreas. Se ha visto en estudios, ¿no es cierto? Que las células beta y todo el páncreas se agrandan, ¿no es cierto? Y tercero, porque aumenta el consumo de glucosa periférica. Tengo que hablar de otras plantas más, pero le quería decir una cosa. Diga. No se desesperen por andar buscando las plantas por separado. Una farmacia cerca de mi casa, le di la fórmula que también Ondina intervino en la preparación de todo esto. Y todo esto está acá en un paquete. Perfecto. Este paquete tiene la salvia 50 miligramos, 50 de pezuña vaca, de zarandía, amargón, de eucalito y de higuera. ¿Una tizana? Una tizana. Esto lo agarran, ¿no es cierto? Lo ponen una cucharada en una taza, le echan el agua hirviendo, lo tapan con un platito y un par de tazas por día, dos, tres tazas si quieren, ¿no es cierto? Y ahí lo tienen. Por eso le digo que ya se lo hemos tenido preparado. Más fácil.